Y los gallegos se siguen desquitando de nosotros los argentinos, contando cuentos de argentinos, obviamente. ¡Hola, Últrico! ¡Anda! ¡Tú sabes que las bestias peludas hablan! ¡Pero qué habla! ¡Oye, Manuel! ¡Cuéntate uno de Ferrucarriles! ¿Tú sabes cómo hacer en Argentina para que pase el tren por la barrera? ¡Primero baja la barrera y después para la tren! ¡Porque están en la vía, claro! ¡En la vía de la bestia! ¡Sloeme, sloeme! ¡Un argentino va a un negocio argentino y compra un montón de cosas! Videocasseteras, compra máquinas de filmadora... ¿De dónde era el negocio? ¡El negocio argentino! ¿Y de dónde eran las cosas? ¡De Taiwán! ¡Estamos colgando huelos argentinos! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! ¡Hoy sí me acordé del chiste del colmo! ¿Del argentino? ¡No, del suyo! ¿Cómo es el mío? ¡Coño! ¡También me lo olvidé! ¡Guapitón, guapitón! ¡Yo también tengo un chiste! ¡Vamos, que el tuyo no joda! ¡Vamos! ¡Oye, Manuel, cuéntete una de fauna zoológica! ¡Escucha, escucha! ¿Sabes tú qué hace un pato con una pata? ¡No, reguea! ¿Y tú sabes lo que hace con cuatro patas? ¡Una mesa! ¡No, una horquilla de patos! ¡No, no, no, no! ¡Hola, buenas! ¿Qué pasó, José? Sí, fui a ver la película Lluvia Negra. ¿Y qué pasó? Sí, me agarró sin paraguas. ¡Manuel, cuéntate una musical! ¡Escucha, tú sabes en Argentina de qué color son las teclas de los pianos! ¡Una negra, una blanca! ¡Una negra, una blanca! ¡Vamos, tíos! ¡Qué joder! ¡Qué canta fallón! ¡Aquí mucho fallón, mucha joda! ¡Pero nada de consumición! ¡Vamos a finir! ¡Vámonos de caliente, vieja marreta! ¿Qué? ¿Tú marreta? ¡Qué tú! ¡No, marreta! ¿Quién le has dicho tú, marreta? ¿Quién le has dicho tú? ¡No, no, no! ¡Uni me dijo que él y tú eras los dos amarretes! ¡Yo no dije nada! ¡Pero sí, yo no dije nada! ¡Aparte, yo no soy ningún amarrete! ¡Usted no es ningún amarrete! ¡No, señor! ¡Bueno, él paga, invita para todo! ¿Se acuerda cuando vino hoy que le dije yo que las bestias peludas hablaban? ¿Y cómo no me voy a acordar si me lo dijo a mí? ¡Vieron que además de hablar también tiene memoria! ¡Bestias peludas! ¡Esto es un despelote!